Música Anteriormente pavimentaron las calles y ahorita pues se deterioró como pasaban carros cargados, se destruyó la calle. Pero gracias a Dios ahorita con este apoyo que tenemos pues nuestras calles ya lo reconstruyeron, los topes porque estaban muy altos. Unos topes estaban destruidos pero lo compusieron gracias a Dios. Y ahorita pues nos sentimos bien porque ya transita más carros, más motos. No, pues nosotros le damos gracias a Dios y al presidente que ahorita está y a la gente municipal pues que nos han apoyado y pues vemos mejores beneficios. Pues yo le agradecería a él de mil maneras porque pues ha progresado nuestra colonia. Música Informe de Gobierno Oliver López García Presidente Municipal de Santa María Petapa Música Música